Tel de DUE, Teleeducación para el Desarrollo, Dirección Universitaria de Educación a Distancia. Bien, queridos alumnos, el día de hoy vamos a disertar un tema vinculado al derecho y a nuestra realidad nacional. El tema que les traigo en mención está vinculado con la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana porque constituye un factor de importancia al Estado en cuanto a que éste mantiene o debe mantener el orden social. El contenido del tema de seguridad ciudadana involucra aspectos de la seguridad e inseguridad ciudadana, las causas que conllevan a la inseguridad ciudadana, los dispositivos reguladores en torno a esta seguridad ciudadana y cuáles son estos sistemas de seguridad ciudadana. Veamos al respecto. Antes de ingresar a la seguridad ciudadana es bueno perfilar y analizar este pequeño dibujo. Como ustedes podrán apreciar, el tema de seguridad ciudadana involucra y está dentro de lo que es el orden público, es decir, la tranquilidad, la seguridad y mantener también estos actos de moralidad ante la sociedad. Y también involucra un orden interno. ¿Por qué? Porque esto involucra el aspecto de estabilidad, de que los poderes del Estado se desarrollen de manera adecuada y además respetada por la sociedad. Esto quiere decir que la seguridad ciudadana busca los actos de prevención y también busca poder contrarrestar y atacar las causas que generan la violencia en nuestra sociedad. Ello, no solamente con la participación del Estado, sino con la participación de los funcionarios, quienes representan al Estado y por la propia población. Ahora bien, si queremos establecer un concepto sobre el tema de seguridad ciudadana, es bueno revisar el contenido de la Ley 27.933, la cual señala que la seguridad ciudadana es una acción integrada que desarrolla el Estado, pero no solo el Estado, sino también que requiere de la colaboración ciudadana a fin de poder asegurar nuestra convivencia pacífica, a fin de poder erradicar los actos de violencia y la utilización pacífica de vías y espacios públicos. Como lo dije hace un momento, somos parte del orden público interno y es necesario que tomemos medidas al respecto. A la vez también señala la norma que lo que se busca es contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas. ¿Por qué? Porque justamente el tema de seguridad ciudadana involucra el acto de control, el acto de control que debe ser desarrollado por el Estado y en el cual debe participar el ciudadano para temas de prevención de los delitos y de las faltas. Delitos que se encuentran, como sabemos, dentro del contexto del Código Penal. En el título primero, delitos tales como el patrimonio, el caso de robo, el caso de hurto, delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, vinculados a temas de parricidio, homicidios, asesinatos. También está el tema de prevención de faltas, vinculados a faltas contra la persona, faltas contra el patrimonio, faltas contra la tranquilidad pública. El siguiente cuadro nos muestra que hay una estrecha relación entre seguridad ciudadana y convivencia social. El tema de seguridad ciudadana porque involucra una acción, como lo mencioné, integrada, que tiene que desarrollar el Estado con la colaboración de sus miembros, los ciudadanos, para poder asegurar la convivencia pacífica, para poder asegurar la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Por ello, al costado se refleja el tema de delito y de falta. Pero no solamente el tema de los delitos, sino también la actuación de los sujetos actores de esos delitos. Me estoy refiriendo a los delincuentes, reincidentes y habituales. Me estoy refiriendo a la delincuencia organizada. Me estoy refiriendo al consumo de drogas, que en muchas ocasiones genera o trae consigo la conducta delictiva. Me estoy refiriendo al tema de las pandillas, vinculado prioritariamente en estos últimos años, el tema del pandillaje juvenil y a los agresores sexuales y proxenetas. ¿Por qué tomar en cuenta el tema, por ejemplo, de la agresión sexual? Porque sucede que en nuestra sociedad, uno de los altos índices de delincuencia está vinculado al tema de abuso sexual, al tema de los delitos contra el patrimonio y al tema de la delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque el delincuente va perfeccionando sus métodos, sus técnicas, para poder desarrollar diversas conductas ilícitas. Ahora bien, también involucra la relación entre convivencia social porque necesariamente hay una interrelación entre ciudadanos y el Estado y el Estado a su vez también con los ciudadanos y esto involucra todo el entorno público. Incluye también la ausencia de violencia o por lo menos el control a esa violencia, la tolerancia entre opciones morales, culturales y sociales. Más aún si nosotros somos un país pluricultural y tenemos diversas costumbres, diversos usos. Y también el cumplimiento de reglas sociales que no causen atentaciones a la moral y a las buenas costumbres. El respeto a los derechos y a los deberes de las personas. Por ello, el tema del respeto a las normas de tránsito y cuando ésta se vulnera, la sanción con el acto de infracción. Los temas vinculados a la violencia intrafamiliar, familiar y doméstica. Por ello, la existencia de la ley de violencia familiar que cuando es comprobada involucra una serie de medidas de prevención y de poder adiestrar propiamente a las partes involucradas para que estos hechos no continúen. Y el tema de las lesiones que ya involucra de por sí las conductas delictivas. Y a su vez también poder controlar temas vinculados a drogas, temas vinculados a afectaciones a las personas o a los miembros familiares. Como podemos ver, son muchos los problemas que afronta cada estado. Para el caso nuestro, según la información obtenida, se pudo establecer estadísticamente lo siguiente. Que dentro de los problemas que atravesamos está el factor de desempleo, delincuencia, pobreza, corrupción, el tema de consumo de drogas, el tema de una educación o contar con una educación inadecuada y el tema de contar con una salud pública deficiente. Nos vinculamos a un solo aspecto, el tema de la delincuencia. El tema de la delincuencia es un tema que está ligado íntimamente al tema de la inseguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque hay altos índices de delincuencia en nuestro estado y requieren ser controlados. Los factores pueden ser muchos. Hay factor interno y factor externo que involucra temas de pobreza, que involucra temas de una continuidad familiar en el desarrollo de conductas delictivas, temas de consumo de drogas que conllevan al acto delincuencial. La evolución también continua de los medios tecnológicos de avanzada, estos que crean justamente los delitos que involucran los delitos informáticos, la influencia negativa también de los medios de difusión. Es decir, el Estado tiene que tomar serias medidas para poder controlar estos actos delincuenciales. Y para ello, necesariamente, requerimos no solamente la colaboración de las autoridades, sino también de toda la sociedad en conjunto. Estos aspectos nos llevan a tener que evaluar cuáles son estas causas que generan o que conllevan a una inseguridad ciudadana. Dentro de las causas, podemos mencionar tres. La debilidad del Estado para implementar estrategias de seguridad nacional, la limitada participación de la población en acciones de seguridad ciudadana y la vulnerabilidad de la propia población. En cuanto al primer aspecto, debilidad del Estado para implementar estrategias de seguridad nacional. Se enfoca a la limitada capacidad de una organización multisectorial. Estos últimos años, el Estado viene trabajando intensivamente por lograr una buena organización. Por ello, el trabajo conjunto del Ministerio de Justicia, el trabajo del Ministerio Público, del Poder Judicial, de las municipalidades y de la propia policía y la ciudadanía. Otra de las causas está reflejado en la insuficiente formación en la toma de decisiones. El Estado debe necesariamente buscar decisiones adecuadas en función a las planificaciones que tenga que desarrollar. Obviamente, contando con una información, no solamente a nivel estadístico, sino una información óptima que le permita llegar a la toma de decisión correcta. El tema de la justicia. Lenta y no rigurosa en la aplicación de las leyes. Muy cuestionada siempre la Administración de Justicia por su lentitud en el cumplimiento o en la decisión de los conflictos de intereses o las incertidumbres jurídicas que han sido llevadas a conocimiento por la propia ciudadanía. Se viene trabajando en mejorar el sistema de justicia. Nos encontramos justamente en esos lineamientos. La policía en cuanto a su ineficacia en la prevención y control de delitos. La función que cumple la policía, si bien es cierto, está vinculado a poder controlar acciones delictivas, también tiene un rol anterior a ello y es el tema de prevención. La prevención es prioritaria, es anterior a la comisión delictiva. El ordenamiento jurídico inadecuado está vinculado a la existencia de leyes, pero también a la reglamentación correspondiente. Tiene que haber una coherencia entre ambas. Sobre la limitada participación de la población en las acciones de seguridad ciudadana. Tenemos que tener en cuenta que hay una limitación en cuanto a la organización. Hay una escasa confianza en las instituciones y autoridades por parte del ciudadano, quien va a poner a conocimiento de la Administración de Justicia los problemas que le vienen aquejando y que encuentra desconfianza, lentitud y muchas veces malas resoluciones sobre las acciones que ellos han requerido. Poca cultura de seguridad ciudadana y limitado enfoque comunitario de autoridades. Por otro lado, también está dentro de las causas de la inseguridad ciudadana la vulnerabilidad de la población. Existe una débil cultura de ayuda mutua, existe un deterioro de valores y una elevada percepción de inseguridad. Además, un bajo nivel de instrucción. Aspectos que necesariamente tenemos que tomar en cuenta para poder llegar a nuestro objetivo, lograr controlar y lograr la seguridad que tanto ansiamos. Dentro de los dispositivos legales que regulan el tema de seguridad ciudadana, tenemos los siguientes. La ley 27.933, que está enfocada al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. La ley 27.934, que regula la intervención del Ministerio Público en la investigación del delito. Esto de conformidad con el precepto constitucional, el cual señala que el Ministerio Público es el titular de la acción penal, es el representante de la sociedad y, en consecuencia, debe realizar una acción conjunta en el tema de seguridad ciudadana. La ley 27.935, que regula la ejecución de penas de prestación de servicios a la comunidad y limitación de días libres. ¿Por qué? Porque el tema de la sanción que tenga que ejercitar el Estado con respecto a la persona que desarrolló una conducta delictiva, también involucra el hecho de que tenga que brindar algún servicio a la comunidad. Más aún, si está vinculado con el quehacer o con el oficio que se desarrolla. Mejor. ¿Por qué? Porque se va a ver abiertamente esta colaboración de la propia persona que desarrolló la conducta delictiva en favor de la sociedad. La ley 27.936, que involucra las condiciones del ejercicio de la legítima defensa. La ley 27.937, que vincula el tema de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de las funciones. Esta norma está vinculada con el respeto que tiene que tener el ciudadano hacia los funcionarios públicos, porque justamente son ellos los que asumen el rol de control y de mantención del orden. La ley 27.938, que autoriza la asignación en uso de los bienes incautados en casos de delitos de secuestro y contra el patrimonio que han sido cometidos por banda. Además, también tenemos que tener en cuenta lo que involucra el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. ¿Por qué? Porque este sistema es un conjunto interrelacionado de organismos del sector público y la sociedad civil. ¿Cuáles son estos organismos del sector público? Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Poder Judicial, Policía Nacional del Perú y la sociedad civil, que lo constituimos todos nosotros. ¿Su finalidad? La finalidad del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana es contribuir a garantizar la paz, la tranquilidad, a poder reducir o por lo menos neutralizar la criminalidad y la delincuencia a nivel nacional. Todo ello se logra mediante una adecuada política de prevención multisectorial y control a la violencia que permita que las personas puedan desarrollar sus actividades libres de riesgos y amenazas. Sabemos que nos encontramos en un incierto. Sabemos que en estos últimos tiempos el tema de violencia se ha elevado, se ha incrementado considerablemente. Por ello es que el Estado considera como prioridad el poder controlar adecuadamente estos aspectos negativos que dañan nuestra imagen. En ese sentido, el Estado viene trabajando arduamente para poder controlar y poder lograr esta seguridad ciudadana que todos ansiamos. Como lo dije hace un momento, los sistemas de seguridad ciudadana involucran toda una actuación conjunta. El uso de los dispositivos legales que mencioné y sus reglamentos. La participación de los comités distritales vinculados a la actuación de las municipalidades, a la cabeza de ellos los alcaldes. La actuación del Poder Judicial, la actuación del Ministerio Público, la actuación del Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación, la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional del Perú. Son organismos importantes que necesariamente deben trabajar desde los actos de prevención. En el caso del Ministerio de Educación, el fomentar valores, el incentivar en los niños desde pequeños, no solamente el tema de valor, el tema también de la conciencia cívica, el tema del respeto. En el caso del Ministerio Público, a manera de ejemplo, podemos ver que se han venido creando programas de acercamiento a la población. ¿Cuáles son esos programas de acercamiento a la población? Están vinculados, por ejemplo, al policía fiscal, que son los jóvenes que pertenecen al nivel primario y secundario que justamente realizan esta labor. Está vinculado también el acercamiento a la población cuando se realizan campañas de prevención dirigidas hacia los jóvenes, vinculados al tema de drogas, vinculándose al tema del pandillaje juvenil. Se dan pequeñas orientaciones, no solamente a los jóvenes, sino también a los padres. Es sumamente importante este acercamiento de la organización pública hacia la población. Es bueno que se den a conocer, que se sepa cuáles son esos trabajos que se vienen desarrollando. Como lo dije hace un momento, el Estado no solamente puede estar orientado al tema de sanción. El Estado tiene que orientarse al tema de prevención. Hay que trabajar desde la prevención y luego llegar al acto de sanción cuando sea necesario. Bien, en función a todos estos aspectos, podemos advertir que queda establecido que es sumamente necesario fortalecer a los órganos involucrados en el sistema de seguridad ciudadana. El Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Educación, necesariamente tienen que involucrarse en todos estos aspectos de prevención para que la ciudadanía conozca y se concientice de que debe participar de manera conjunta. También es necesario fortalecer la coordinación institucional, la formación y la capacitación de los recursos humanos a fin de poder optimizar las acciones nacionales, regionales en materia de seguridad ciudadana. Es el ideal. Todos queremos vivir en una sociedad pacífica. Es todo. Gracias. Gracias.